A una más de las videoconferencias abiertas a toda la comunidad están organizadas por las agencias de extensión de Intabo Ordenable. Me refiero a las agencias de Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüé, Torkins y la oficina de extensión que hay en Intabo Ordenable. Cualquiera de las videoconferencias que ustedes pueden participar o no, están colgadas en el canal de YouTube. Entonces ahí como mismo dice la placa a la izquierda, nos buscan como Intabo Ordenable y pueden acceder a esta y a todas las videoconferencias que se han dado hasta el presente. Buenísimo. En el día de hoy vamos a hacer una vez más, como todos los segundos jueves, con el doctor Aníbal Fernández Mayer, el nutricionista que además es jefe de la agencia de Coronel Pringles. La vamos a hacer en dos partes. Luego de la primera vamos a dar una instancia para preguntas. Las preguntas ustedes las pueden hacer tranquilamente abriéndolo al micrófono y el que quiera, el que prefiera hacerlo por chat, lo hace por chat y yo le voy a transmitir las preguntas a Aníbal. Así que sin más, le dejo la posta a Aníbal para que Aníbal comienza con tu disertación. Muchas gracias. Bueno, como dijo Nelson, es un gusto volver a estar con todos ustedes. El tema de hoy es estrategia de alimentación para regiones arias, semiarias y subhúmedas. En este tema vamos a hacer una mirada hacia los bovinos para carne. Todavía no hemos avanzado en el área de leche, aunque uno de los temas característicos del tema de hoy es de que, al menos en Argentina, sé que hay profesionales y productores ganaderos de la región, de países vecinos, pero en Argentina cerca del 40% del rodeo vacuno se encuentra en esa región con esas características agroclimáticas. En realidad, cuando hablamos del 40%, estamos hablando de más de 20, 22, 24 millones de cabezas de rodeo vacuno, solamente rodeo vacuno. Por lo tanto, las características de esta región hacen que los cultivos, por un problema de clima y de suelos, de suelos de baja fertilidad o de baja profundidad, con tosca en muchos lugares de superficie, salvo excepciones, que pueden haber algún potrero profundo, costa de arroyo o en algún bajo, pero en líneas generales, cuando uno está hablando de una región que va de Jujuy, y Salta, Jujuy, hasta la Patagonia, estamos hablando con grandes dificultades agroclimáticas para implantar los cultivos tradicionales. La mirada que vamos a hacer hoy va a tener como objetivo entregar una serie de trabajos, de experiencias, de conocimiento que venimos haciendo en esta línea de recursos naturales desde el año 2006-2007, y después se profundizaron con algunos estudios de posgrado que vamos a iniciar incluso el tema de hoy. A los fines de caracterizar distintos valores que vayamos viendo en las distintas tablas, hemos acordado una serie de parámetros con colores. Cuando las cifras están en color azul y flechas verdes, significa que los valores son buenos. Cuando son colores rosa, flecha y letras, los valores son regulares, intermedios, y cuando son rojos, son valores malos. Existen tecnologías que permiten terminar animales para diferentes mercados, internos y externos. Con los recursos naturales que tenemos en esta amplia región, insisto, no es solamente propio de Argentina, sino de otros países de Latinoamérica, que permiten obtener sistemas de producción sustentables. Vamos a iniciar el tema con los forrajes implantados, básicamente que están vinculados a estas regiones más cálidas. Entre ellos vamos a tomar como ejemplo al Panicum Máximum, que en Argentina se llama Gatompani, en otros países de Centroamérica se llaman Guinea o Zacate, distintos nombres, pero el nombre técnico-científico es Panicum Máximum. Lo vamos a tomar como referencia, porque es producto de una tesis de posgrado, cuyo objetivo de esa tesis fue justamente producir un cambio de paradigmas en cuanto al manejo de los forrajes tropicales y subtropicales. El concepto que hay en toda América Latina, vinculado a los forrajes tropicales y subtropicales, es que buscan mayor producción de materia seca por hectárea. Incluso compiten un cultivo, un forraje, una gramínea, básicamente, versus la otra, y también ocurre con las leguminosas, compiten con el que produce más kilos de materia seca por hectárea. Son muy pocos los trabajos que hay en universidades y en centros de investigación que hablan de calidad, y menos trabajos hablan de calidad a lo largo de todo un año, de un año productivo. Mi tesis de posgrado fue justamente producir un cambio de paradigmas vinculado al manejo de los forrajes tropicales, y lo que vamos a ver ahora a continuación es, está vinculado, se lo puede trasladar a cualquier otro forraje, a cualquier otra gramínea tropical o subtropical, la digitalia, el panicum, los paspalum, las braquiarias, cualquiera de ellos. Después vamos a entrar en el mundo de los pastos naturales, o malezas, que en realidad yo no les llamo malezas, les llamo buenezas, y eso es producto de un productor de la zona de Bordenave, Máximo Magadán, año 2008, me dijo, Aníbal, ¿por qué le vamos a decir malezas si para los ganaderos son buenezas? Y esa frase la cuñé, y de ahora en adelante, para mí, en todos estos pastos naturales que tienen capacidades para producir leche o carne, no son malezas, son buenezas. Hago aprovecho, y en algún momento lo hemos comentado, en una de las videoconferencias anteriores, El INTA cargó en la web, en la web del INTA, el último libro mío sobre producción de carne con forrajes naturales. Lo que vamos a hacer hoy va a ser una pequeña síntesis de ese libro. Así, aquellos que estén interesados en conocer más detalles de este libro, que es un libro digital, que se baja gratis de la web, pongan en Google, producción de carne con forraje naturales y baja gratis. Una de las características, que hoy no vamos a profundizar nada, pero una de las características de estos pastos naturales, que yo les llamo buenezas, son que un número importante de ellos, se pueden hacer comidas para el ser humano. De hecho, en el último capítulo de este libro, hay recetas de cocinas, que solamente una es de Argentina, con un pasto que lo vamos a ver al final, que es la salicornia, que es un pasto típico de las zonas salinas. La zona nuestra está en la zona de, en la pampa, en la zona de las salinas de San Martín, en Caruena, en Adolfalsina, y básicamente la información que vamos a presentar, muy sintética, es de Tierra del Fuego. Todo el resto de las recetas de cocina, de nuevo, que hoy no vamos a ver ninguna, pero todas que están en el libro, todas son de Europa, de España, de Francia, Italia, Alemania, Portugal, etcétera. Después vamos a hablar un poquito del tema de los árboles, y muy ligero de los concentrados, y bloques y aditivos líquidos. Forrajes frescos y plantados. Acá es un poco lo que hablamos hoy, el gato en pani y el viejo perenne, que son dos cultivos, dos panicum, son primos hermanos unos con otros, que sí se adaptan a todo el país, toda la región argentina, en esas zonas que estábamos hablando, aunque el panicum maximum, el gato en pani, se extiende también a la zona más húmeda de Argentina, del norte argentino, o sea, en el NEI y el NOA, se caracteriza, es uno de los forrajes de las gramíneas que más ha conquistado el mercado. El objetivo principal, básicamente es producir más carne y leche, para eso, para lograr ese objetivo, necesitamos buscar alimentos con mayor calidad. Calidad más calidad, es más producción de carne y leche. Este es un objetivo general, que yo lo tengo instalado, no solamente con los forrajes naturales, sino con todos los distintos temas, abordajes que hago, tanto con forraje como con suplementos. Este es el manejo tradicional, que se hace con los forrajes tropicales, y subtropicales, con cualquiera de ellos. generalmente no se elimina el material viejo, el seco que pasa al invierno, y cuando empieza la primavera, y empiezan a rebrotar, el cultivo se encuentra con ese material muerto, que está dentro del cultivo, y que le impide el desarrollo de ese rebrote nuevo. Normalmente se pastorea, y esto es muy importante, o se corta con más de 80 centímetros, un metro de altura. Y en algunos lugares, que en Argentina no es muy común, pero en otros países, como Colombia, México, Ecuador, se usa lo que se llama pastoreo de corte, o forraje de corte, y se lo cortan con dos o tres metros de altura. Bueno, se imaginan que las calidades que tenemos en eso, con esas alturas de plantas, las calidades son bajas a muy bajas. Y otras cosas que tampoco se acostumbran, en el manejo tradicional, es que casi no se usa eléctricos, y los pastoreos no son intensivos, y mucho menos que haya desmarizadas periódicas. Ahora vamos a ver lo que proponemos, como manejo mejorado, que esto es producto de la tesis, y donde buscamos como objetivo forraje la máxima calidad. Lo primero es hacer un corte de limpieza, ya a la salida del invierno, normalmente se hace julio o agosto, para septiembre, para poder sacar ese material muerto, y permitir el rebrote del material nuevo en octubre o noviembre. Otro punto es pastoreo intensivo, y esto es clave. Y el pastoreo intensivo es con una altura de 40 a un metro de altura, pero acá hay un tema que es muy importante. Cuando hablamos de la altura de 40 centímetros a un metro, no es la altura de lo que se llama el canopeo, del forraje, cuando, estamos hablando de gramíneas, cuando las gramíneas, las hojas, las quiebran, se doblan, no, no, yo la altura, cuando hablamos de 40 a un metro de altura, es agarrando la planta, estirándola, en forma vertical, perpendicular al suelo, y poniendo una regla. Cuando hablamos de 40 centímetros de altura en esa condición, significa no más de 20 o 25 centímetros de altura, viendo el forraje a lo lejos, en el potrero. Otro tema que es clave, desmalizadas oportunas, cuando yo, por un momento, en un momento del verano, que no alcanzo a comer todo el forraje y me queda un remanente, es clave cortarlo, sacarlo, con desmalizadas. A veces se puede hacer con el diente animal, y a veces no. Y cuando, en determinado momento del año, que es un trabajo que vamos a ver ahora, de la tesis, se requiere suplementación proteica, básicamente, básicamente proteica, para lograr altas ganancias de peso. Y el objetivo es llegar a los 800 gramos o más. Esta es una foto, donde hay dibujos de la Argentina, de la región donde estamos parados nosotros, y de la zona donde estamos, desde el íntago ordenado, haciendo los distintos trabajos, y este trabajo se hizo en Argentina, en esta región. Esta región, del sudoeste de Buenos Aires, se caracteriza por tener lluvias, entre 600 y 700 milímetros. Ahí están los distintos, los últimos 15 o 20 años, con los distintos valores. Este es el trabajo que se hizo en Torquins, en el campo de la familia Mazzarini, con el mijo perenne, porque en nuestra región, el Gatton Panic, el Panicum Maximum, no soporta las heladas, y lo más cerca a la calidad del Paricum Maximum, es el mijo perenne. Y se hicieron cuatro tratamientos, donde, con el mijo perenne, donde está el tratamiento uno, se usó el tratamiento testigo, el común, el tradicional, con baja carga, el dos, es el mijo perenne, con, ya con dos cabezas por hectárea, con vicia villosa, en el potrero, una vicia, deshebrada de, de ocho, siete, ocho años de antigüedad, y el mijo perenne tenía, ocho, diez años de antigüedad, en este trabajo. En el trabajo tres, se hizo un, el trabajo, se propuso el manejo mejorado, de, de que, que es el, uno de los objetivos de esta tesis, pero sin concentrar proteico, y el cuatro, el manejo mejorado, con, este, el apoyo de, concentrar proteico, que se usó raicida de cebada, o pele de cebada. Estos son, los distintos parámetros químicos, de nuevo, la flecha verde, significa valores buenos, fíjense que están todos, alrededor de, 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 de 12%, 11, 11% de proteína, el pasto, y el, la raicida en 23% de, de, de proteína, y los valores de digestibilidad, son todos buenos. Eh, los, los que fueron valores altos, por eso están las flechas rojas, son los niveles de fibra, cercanos al 70%. Con respecto a la ganancia de peso, fíjense, que, el tratamiento 1, que tuvo 800 gramos, el manejo tradicional, pero con baja carga, tuvo una alta, por eso en la flecha verde, un alto, una alta ganancia de peso, pero como tuvo baja carga, fíjense, la producción de carne, fue 26 kilos por hectárea, o sea, que por eso te da la flecha roja. En la medida que fuimos avanzando, en los otros tratamientos, hemos encontrado valores intermedios, y en el, donde tuvimos los mejores valores, es en el tratamiento 4, eh, donde tuvo, el manejo mejorado, pero con apoyo del suplemento, eh, proteico, que fue la resida de cebada, que tuvimos un kilo de ganancia por día, con dos cabezas, significa que, en, en un periodo de, de, cuatro meses, cuatro barra cinco, tuvimos una producción de carne por hectárea, de 187 kilos de carne, ahí nos está demostrando, que con el, cuando la combinamos, el manejo mejorado, con, como hablamos hoy, alta carga, pastoreo rotativo, y, y desmalizadas periódicas, y un suplemento proteico, los niveles, de, producción de carne, son significativos, y ahora vamos a ver, el, el resultado, económico, de, de, este, vamos a hablar, el resultado económico, de este trabajo, donde fíjense en la flecha, yo no quiero entrar en números, pero, eh, la flecha del tratamiento cuatro, ese que tuvimos 187 kilos de carne por hectárea, nos dejó un margen bruto, por, en dólares, de 341 dólares por hectárea, y el tratamiento mejor, común, el tradicional, que el de baja carga, que es el uno, fíjense que, a pesar de haber tenido 800 gramos de ganancia, individual, una buena ganancia de peso, muy buena ganancia de peso, pero como tuvo baja carga, esa ganancia, fue lógica, porque los animales, al haber pocos animales en el campo, en el potrero, pudieron elegir el mejor, la mejor calidad del forraje, pero, esa, esa baja carga, a pesar de la ganancia de peso, 800 gramos, que es muy buena, este, produjo pocos kilos de carne por hectárea, nos llegó a 30 kilos, y, el resultado económico fue negativo, eh, ahora vamos a entrar al, al, al segundo punto, al, al, los pastos naturales o buenezas, hay, a ver, en el, yo acá no vamos a hablar de todos estos pastos, este, vamos a hablar de algunos, eh, en el libro este que hoy les decía, el de producción de carne con forraje naturales, hay más de 200 pastos naturales que hay en todo el país, eh, y en países vecinos, que se pueden utilizar, ahora solamente vamos a mencionar algunos, nada más, eh, vamos a hablar de paja, bizcachero, pasto puna, son dos, eh, forrajes muy comunes, no solamente en la región nuestra, yo diría que desde la Pampa hasta la Patagonia, incluso hay otras gramíneas que tienen con otro nombre, pasto colorado, incluso la misma paja voladora, que tienen, este, algunas características de, de, del vegetal, de la botánica del vegetal, que tienen algunas diferencias con, con estos dos pastos, pero en línea general es el manejo, y las, y las grandes, este, recomendaciones son similares, vamos a ver un trabajo que se hizo en Villa Iris, que está vecino a La Pampa, con vaquillona, sangus, eh, fíjense que el peso, doscientos, doce, doscientos setenta y dos kilos, salieron, durante ciento veinte días, o sea, cuatro meses, eh, en el dos mil nueve, dos mil diez, eh, donde con una carga de una vaquillona por hectárea, tuvimos quinientos gramos de ganancia por vaquillona y por día, solamente con estos pastos naturales, sin nada más, ahora, es cierto, esa época, diciembre a, a fin de marzo, abril, es la mejor época en calidad, eh, eh, y produjimos casi sesenta kilos de carne por hectárea, con pesadas cada quince días, y acá está el, donde están los valores de calidad, que esto es una de las cosas muy interesantes para analizar, fíjense que, eh, no analicemos los valores intermedios, eh, pero, veamos el promedio, donde están las dos flechas, las dos flechas verdes, en promedio de esta época, que es la época que estamos hoy parados, octubre, noviembre, hasta abril, inclusive, tuvimos un promedio de once por ciento de proteína, once por ciento, por eso está la flecha verde, igual que la digestibilidad, que no fue grande, treinta y ocho, cuarenta por ciento de digestibilidad, pero estábamos hablando de un yuyo natural, de un forraje natural, pero este, estos datos, de la primer tabla, es del pasto sin cortar, o sea, natural, el rebrote, fíjense, en la tabla de abajo, los, los, estos dos parámetros, de proteína y digestibilidad, como aumentan significativamente, de once por ciento de proteína, pasamos casi quince, y de treinta y ocho, cuarenta de digestibilidad, pasamos a sesenta y cinco, sesenta y tres, sesenta y cinco por ciento, cuando uno mira esto, no entiende a veces muy bien, el valor, de esos, de estos números, para que tengan un dato, un rollo, de cola, de cosecha, de trigo, de cebada, tiene, de dos a tres puntos de proteína, de dos a tres puntos de proteína, un rollo, un rollo o un rastrojo, porque si yo he hecho los animales al rastrojo de trigo, también voy a tener dos o tres puntos de proteína, si hago rollo, la proteína no va a cambiar, si hago, si cosecho sorbo o maíz, y, y echo los animales al sorbo o al maíz, o hago rollo de ese sorbo o maíz, de ese rastrojo, la proteína es entre cuatro y seis por ciento, para que tengan un, y los parámetros de digestibilidad, están asociados, a esos valores de proteína, eso es para darle magnitud, a, esto es un yuyo, natural, que están en todos los potreros, y de, y de, en todo el país, en toda esta región que hablamos hoy, esa región de donde está el 40 por ciento, de la ganadería vacuna, y, este forraje, estás duplicando, o triplicando, o quintuplicando, la calidad, de los rollos, de cola de cosecha, de rollo o rastrojos, de fina, y de gruesa, y ni hablemos, el ejemplo del rollo, de cola de soja, que es muchísimo peor, por eso digo, esto, este abordaje, que empezamos con este tema, y vamos a seguir con otros, yo quiero que lo tomen como referencia, a la calidad, de esos rollos, de cola de cosecha, que uno sale a comprarlos, y no paga poco, porque, los valores son importantes, yo no quiero mencionar valores, porque estamos hablando, de, hay gente de otros lugares, de otros países, entonces podemos confundir, la, pero sí, le digo que, estos, estos rollos, o los senos, de, de estos forrajes, de estos cultivos de cola de cosecha, después de rastrojos de cosecha, son, significativamente, de inferior calidad, vamos a entrar a otro yuyo, este es un yuyo, una hueneza, que fue la primera, que empezamos a trabajar, en el año, 2008, y empezamos a hacer trabajos, afortunadamente, se multiplicó, en toda la región, en el año, ingresó a la Argentina, de Italia, la flor amarilla, o diplotaxis, tiene una folia, si ustedes ponen, los invito a que pongan en Google, pongan el nombre científico, diplotaxis, tienen folia, y así lo dice en su momento, y aparecen recetas de cocina, de Italia, en Italia, se la usa como una lechuga, es prima hermana, de la rúcula, la diferencia, la rúcula, es eluca sativa, el nombre científico, no tiene ningún parentesco, pero sí, la biología, y la forma de la planta, y las características de la planta, la eluca sativa, o sea, la rama negra, perdón, hablamos de la flor amarilla, la rúcula, les decía, que es un alimento muy común, en la mesa argentina, y de otros países, tanto como fresco, como para usar, con otro tipo de comidas, está mejorada, en cuanto al sabor, en la uruca, la rúcula, 20 años atrás, tenía un gusto muy similar, a la flora amarilla, hoy la flora amarilla, no se puede, no está mejorada, es natural, por eso tiene dos alcaloides, que le da un gusto amargo, pero la característica, de la flora amarilla, verde, prácticamente no la come, salvo excepciones, hay un productor, que seguro está conectado, Ariel Sebal, de la zona de Médanos, de Algarroba, al sur de Bahía Blanca, donde él hace pastoreo, de flor amarilla, y después vamos a ver, un trabajo que estamos haciendo, hoy, con abrepuño amarillo, pero él pastorea, flor amarilla, fresca, verde, y los animales la comen muy bien, hay otro campo de la pampa, que también ocurre lo mismo, pero eso es muy poco común, lo común, es que la flora amarilla, hay que cortarla, y solamente con dejarla, como se ve en el tractor, un rato, no más de una hora, ya esos dos alcaloides, se volatilizan, y el animal lo puede comer, y lo comen con una avidez, muy importante, y ahora vamos a ver la calidad, acá lo más llamativo, de este yuyo, insisto, un yuyo, que está, en todo el país, que entró a la Argentina, en el 57, porque es un yuyo, que sirve, para apicultura, y da una miel, de altísima calidad, y se adaptó, tanto a la Argentina, que fue declarado, maleza, plaga internacional, en el año 60, y gracias, a este yuyo, nosotros, estamos produciendo, mucha carne, esta es una tabla, donde están, los distintos, tipos de, flor amarilla, la primera, la fresca, esta es la que no la quieren comer, los animales como tal, pero fíjense, el nivel de proteína, que tiene, la fresca, 22% proteína, con 77 digestibilidad, para que tengan, una idea, de, que forraje, tiene esta calidad, una alfalfa pura, y de buenísima calidad, o sea, que tenga hojas sanas, un raygras, un raygras, que es una de las gramíneas, de mayor calidad en el mundo, una cebadada, o una avena, o un centeno, en el mejor de los momentos, pero en el mejor de los momentos, tiene esta calidad, y esto es un yuyo, ahora fíjense, el segundo renglón, de esta tabla, la cortada y seca, esta, esto lo hicimos en Bordenave, acá, esta es la primera, muestra del trabajo, que empezamos a hacer, con Flora Amarilla, yo antes de, de hacer algún trabajo de campo, quería tener información, primero, local nuestra, de la experimental de Bordenave, la cortamos, y la, la llevamos al laboratorio, se secó, y se, y se hizo, este, los análisis, fíjense, la proteína pasó a casi 25%, y la vegetalidad bajó un poquitito, ¿cuál es el problema, de este, de este, de este tipo de plantas, de cortada y seca? Que la calidad, de la Flora Amarilla, está en las hojas, como la alfalfa, lo mismo, la calidad de la alfalfa, también está en las hojas, la diferencia, es que la, la hoja de la alfalfa, se, se mantiene, se cae menos, cuando se seca, se queda más, agarrada al tallo, en cambio, la Flora Amarilla, la hoja de la Flora Amarilla, cuando se seca, se desprende muy fácil, por lo tanto, por ejemplo, cuando hacemos rollos, y hacemos fardos, es más fácil, lograr un fardo, de mejor calidad, que un rollo, porque la máquina, la fardo, prácticamente, ya no, ya no hay máquinas, y si hay algún productor, que tiene, alguna enfadadora, o que sea vieja, prepárenla, porque es una herramienta, espectacular, pero la golpea menos, por lo tanto, la conservamos mejor, las calidades, y acá están los distintos, campos, donde hicimos los trabajos, ahora vamos a ver, un trabajo, que hicimos en el campo, de Máximo Magadán, ahí está la fecha, comparamos rollos, de cola de, rollos de Flora Amarilla, versus rollos de cola de maíz, este rollo de cola de maíz, que hoy en Argentina, está entre 40 y 50 dólares, por rollo, y la flora amarilla, el rollo, es el costo del rollo, de flora amarilla, es el costo, de hacer el rollo, pero después, la planta, está, es natural, y fíjense, que las proteínas, de la, de la flora amarilla, del rastrojo de maíz, cuatro puntos de proteína, que yo hoy le dije, y 54 de digestibilidad, y, y, y tiene, altísima fibra, por eso está la flecha roja, mientras que la de flora amarilla, tiene un poquito menos de, de, o sea, un poquito más de proteína, pero, recuerden una cosa, recién acabamos de ver valores de proteína, de, de 12, 14, y hasta de 20 por ciento de proteína de la flora amarilla, este rollo, de flora amarilla, que hicimos en el ensayo, en lo de Máximo Magadán, fue el rollo de peor calidad, de flora amarilla que tuve, lamentablemente, cuando hice el ensayo, hicimos el ensayo, mandamos a analizar el rollo, y cuando vino el resultado del laboratorio, ya el ensayo casi lo teníamos terminado, por eso no se modificó nada, pero lo interesante, que aún siendo, el peor momento de calidad, de la flora amarilla, de la flora amarilla, insisto, 7 puntos de proteína, contra 12, 14, 15, 20 por ciento que tuvimos en otros trabajos, aún así, ahora vamos a ver los resultados productivos, estas son fotos, acá está el amigo Máximo Magadán, con el, con el rollo de flora amarilla, y el rollo de, de cola de, de maíz, fíjense, esto es un tema, que lo hemos charlado, en el evento anterior, el mes pasado, donde hablamos de las pérdidas de los rollos, en el flora amarilla, tuvimos pérdida del 15, 20 por ciento, y del rollo de cola de maíz, acá se ve, tuvimos entre 45, y 55 por ciento de pérdida, o sea, la mitad del rollo, se perdió, quiere decir, si el rollo ese sale, 30, 40 dólares por rollo, no sale 40 dólares, sale 60, 80 dólares por rollo, por eso digo, el tema de la pérdida, no quiero un profundizador, y hoy quiero ver este trabajo, fíjense, en la flecha verde, 900 gramos, tuvimos con el, el tratamiento, con dos kilos de grano de maíz, un kilo de pelo de girasol, y el rollo de cola, el rollo de flora amarilla, el tratamiento 3, tuvo también dos kilos de grano de maíz, un kilo de pelo de girasol, y el rollo de rastrojo de maíz, que estuvimos cerquita, 900 gramos, 890 gramos, mientras que si le dimos el rollo solo, de flora amarilla, las ganancias no fueron buenas, fueron 247 gramos, pero recorremos que este rollo, o sea, no tuvo ninguna suplementación, el tratamiento 1, pero este rollo fue el peor rollo, de flora amarilla, que he tenido hasta ahora, si hubiera usado otro rollo, de otros trabajos de flora amarilla, hubiéramos llegado a 400 gramos, 500 gramos, solamente con el rollo de flora amarilla, sola, sola, pero en este caso, bueno, fue el de baja, de menor calidad, y tuvimos un impacto, las ganancias fueron 250 gramos, yo no quiero tocar un tema, que no se tocó, no es de hoy, pero si lo hemos abordado, hace 3, 4 meses atrás, que fue restricción nutricional, y en esa videoconferencia, de restricción nutricional, que quizás el año que viene, la podemos volver a reeditar, se habló, de cuál es la ganancia de peso mínima, para no afectar la hormona de crecimiento, para no afectar el desarrollo óseo, y muscular de un animal, y la ganancia de peso mínima, son 150, 200 gramos, por debajo de esa ganancia de peso, con cualquiera de estas categorías, de pleno crecimiento, como son, como en estas vacaciones, que usamos acá, se afecta, se afecta a la hormona de crecimiento, cuando tienen ganancias negativas, o neutras, entran y salen del potrero, con ganancias cero, o 50 o 100 gramos, y acá tuvimos, con el peor rollo de flora amarilla, que he tenido hasta ahora, 250 gramos de ganancia, así que, en este caso, con este rollo, de baja calidad, de menor calidad, no afecta, no se afectaría, la hormona de crecimiento, hasta eso, es importante este trabajo, cargo ruso, bueno, el cargo ruso, lo abordamos, allá por, por el 2009, 2010, el trabajo que vamos a ver ahora, de Guatraché, la Pampa, el cargo ruso, el Salsola Cali, llegó a América, con Colón, por eso, en las películas del oeste, se ve en el desierto, con los rollos esos, que cruzan el desierto, ese es cargo ruso, el cargo ruso, este, se está, en todo el área, árida, desértica, de toda América, porque hay, desde, desde el norte, de Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia, si uno pone el nombre técnico, Salsola Cali, en internet, aparece, toda la zona, toda la cordillera, porque resiste, la sequía, y la salinidad, y el cargo ruso, se usa, en Europa, y en Egipto, lo usa, para hacer vidrio, hay muy pocas comidas, o ninguna, con cargo ruso, cuando uno entra, en internet, y pone el nombre, de cargo ruso, aparecen varios trabajos, de España, que hablan de toxicidades, eso me preocupó, afortunadamente, estuvimos, consultando a expertos, de otros países, y nos dijeron, que lo podemos, manejar perfectamente, y dicho, y hecho, a partir de esa experiencia, empezamos a hacer, este, distintos trabajos, este, es un trabajo, de ahora, de este año, de, de la chácara de Carué, eh, donde, ahora vamos a ver, estas son, a ver, esto es, increíble, porque, eh, estaban, los animales comiendo, mitad del día, iban a comer un zorro farrajero, que en realidad, primero iban a comer el zorro, y después iban a comer, a la tarde, el rastrojo de trigo, que estaba lleno de cargo ruso, y miren los animales, que están comiendo cargo ruso, es decir, de nuevo, son animales, y no se lo ven mal, de estado, son animales que, a la mañana, habían estado comiendo, un zorro farrajero, y a la tarde, estas son todas fotos de ahora, que me mandaron, eh, el responsable de la chacra, Julio, este, Hoffman, me mandó, estas fotos, y me mandó videos, que yo no las pude poner, pero fíjense, la planta, esta es una planta, que tiene, más o menos, 25, 30 centímetros, 40 de altura, pero todavía no alcanzó, a echar las espinas, que esas son las espinas, eh, que tiene, con vidrios, tiene síndices, son síndices, entonces, esas son las espinas, que lastiman, a la mano, y lastiman a la lengua del animal, pero en este caso, fíjense, que lo agarró sin problema, y son plantas bastante desarrolladas, eh, este es un trabajo, que hicimos en Guatraché, lo hicimos en años anteriores, acá estábamos, viendo a la vaca, este trabajo, realmente fue espectacular, en el campo del Carmel, de, de la familia Magalán, eh, Vimo Magalán, es el, el responsable, fíjense, que las calidades, de acuerdo a la altura, de planta, cuando yo comento, el tema del cardo ruso, y lo digo en charlas, y digo, en distintos lugares, y digo, que el cardo ruso, eh, con menos de 10 centímetros de altura, tiene, la misma calidad, o mejor, que la alfalfa pura, o que el raigrass, porque tener una alfalfa pura, lo hice una persona, que estuvo trabajando 15 años, con alfalfa pura, en Córdoba y en Tandil, cuando, tener una alfalfa pura, de 20, 22 por ciento de proteína, y de 80 de digestibilidad, hay casos, no es que no sea, no es como, no haya, sí que hay, pero no es muy común, y tener un raigrass, de sembrado, cultivado, que es la máxima calidad de gramínea, de 20, 22 de proteína, y 80 de digestibilidad, tampoco es muy común, ahora, fíjense, que con 10 centímetros, de altura tuvimos esa calidad, con 15 centímetros, estamos hablando del ensayo este, que se hizo en Guatraché, de diciembre de 2010, hasta, hasta, febrero, marzo, abril del 2011, fíjense, que, con 15 centímetros, seguimos manteniendo, 19, 20 de proteína, y con una planta, fíjense en este, similar a la primer foto, de 80 centímetros, que ya, estaba fuera del ensayo, es una planta, que se anima, el animal no la puede agarrar, no la come ni el animal, ni nosotros, pues está lleno de espinas, sin embargo, la calidad es 18 de proteína, y miren la digestibilidad, de 72, a ver, yo en una charla, que di en el INTA, de Guatraché, en esa época, les comenté, a los productores, porque en la zona de la pampa, realmente, es un problema, muy grave, el de, el de, el de, el de, el de cardorruso, porque se ven, como si fuera un mar de cardorruso, y cuando se seca, es peligrosísimo, porque se prende fuego muy fácil, y se han quemado tractores, y se han quemado casas, entonces, una vez, en, charlando con los productores, de, en Guatraché, en esa reunión, yo les dije, quizás tengamos que mirarlo distinto, al cardorruso, a este cardo, de que ya no lo pueden comer, porque ya tiene una altura, y tiene espinas, ya no lo pueden comer, pero miren la calidad que tiene, digo, quizás tengamos que mirarlo distinto, qué pasa si yo, a esa planta, que no la pueden comer, que las primeras, las primeras fotos, que vimos en esta charla, qué pasa si yo, la corto, y hago pellets, esos mismos pellets, de alfalfa, esos que son cubos, que hay de distintos tamaños, y que, pero lo suficito, como para romper, para molerlo, al tallo, y a esas espinas, y hago pellets, y hago pellets, que tengo esa calidad, 18 de proteína, y 70 de digestibilidad, qué pasaría con eso, bueno, no sé, me di una impresión, de que era una mirada, medio utópica mía, pero, si yo tuviera una pelleteadora, yo lo hago, porque estoy seguro, que podríamos tener, un muy buen negocio, con el tema este, cardo ruso, este ensayo, este ensayo que hicimos, ahí en Magadán, en este campo de Carmel, 67 vaquillonas angus, con este peso, unas vaquillonas, que estamos hablando, de vaquillonas, que son, eran Fórmula 1, se hicieron durante, casi tres meses, de noviembre, a fin de enero, 10 hectáreas, miren la carga, casi 7 vaquillonas, por hectárea, tuvimos, 566 gramos de carne, produjimos, esas vaquillonas, por animal y por día, solamente con cardo ruso, no hay nada más, un eléctrico, y los animales, acá costo 0, 0, porque el empleado, ya estaba en el campo, y fíjense la producción, de carne por hectárea, 320 kilos de carne por hectárea, en tres meses, yo les soy sincero, 300 kilos de carne, por hectárea, en nuestra región, del sudoeste bonaerense, son muy pocos los campos, aún de campos de crea, campos de alta producción, campos de estancias, que saquen 300 kilos de carne, por hectárea, año, son muy pocos los casos, los hay, sí, pero son pocos, y acá, produjimos, 320 kilos de carne, tres meses, con un yuyo, en la pampa, tres meses, esta es la calidad, promedio que tuvimos en el ensayo, 15.3 de proteína, y casi 80 de digestibilidad, y estos son los resultados, que tuvimos, los que recién acabamos de ver, 320 kilos de carne, y 566 gramos de ganancia, y estos son los costos, este es el resultado económico, porque acá, yo le puse un dólar, el kilo de carne de vaquillona, y no me digan, si es dólar oficial, o qué dólar, no me interesa, un dólar, y si no es un dólar, es 0,8 centavos de dólar, no me interesa, el valor exacto del dólar, pero estoy hablando, de que 320 kilos de carne, producido en tres meses, por un dólar, para hacer un número redondo, me dio 320 dólares por hectárea, hoy, en la región del sudoeste, son muy pocos los casos, que hacen un cultivo de agricultura, cosecha de soja, o de algún cultivo, que le deje 320 dólares por hectárea, libres, libres, de ganancia, estos fueron libres, totalmente libres, acá no, no, si, acá no tuvo, no hubo ningún costo adicional, eh, otros forrajes, esto va a ir muy rápido, la rama negra, mientras que, hace uno, dos años, hubo en Córdoba, con una universidad, y otras instituciones, congresos, para matar la rama negra, yo la rama negra, estoy produciendo carne, y mucha carne, y cada vez produjo más carne, hicimos un trabajo, en Ita Bordenave, que fue, este trabajo está, en el libro, este que hablaba, que hoy le mencionaba, de producción de carne, en forrajes naturales, eh, donde logramos, este, con ayuda, de, 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 Ayelé Mayo, de Ita Bordenave, Elian Taranieri, y Ayelé Mayo, gracias a ello, pudimos hacer este trabajo, con mucha, y a Mario Viña, otro, otro amigo, y, y experto, de Ita Bordenave, e hicimos este trabajo, donde evaluamos la calidad, de la flora, de la rama negra, y miren, los valores, de una rama negra, sin cortar, los valores de proteína, eh, que tuvimos, en un promedio, de 14, 15, 16% de proteína bruta, y un promedio de digestibilidad, de 65, 68% de, 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 de digestibilidad, eso es, en cuanto a, la, 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 la planta sin, sin, natural, sin, sin comer, pero el rebrote, de esa misma planta, fíjense en los valores, o se sostuvo, alta proteína, y alta digestibilidad, eh, a ver, antes, hay una, hay un productor, que no sé si está, hoy conectado, de Carlos, de Peregrini, acá, vecino, vecino de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, que me mandó, hace dos días, una, video, de, eh, pastoreo, de la flor, perdón, de la rama negra, eh, un vecino, un vecino, que cultivó, eh, sembró avena, eh, le, y, le vino a la rama negra abajo, le, lo invitó, si quería aprovecharla, con sus animales, este, el, 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 la persona, el productor que yo, que está, que estoy hablando, es Pablo Echeverry, eh, el cual, le dijo, sí, no hay ningún problema, yo voy a llevar mis animales, y me mandó una video, con alambrado eléctrico, nunca hubiera imaginado, que podía estar, un cultivo, con la flor amarilla, con el, perdón, con la rama negra, tan parejo, parece sembrado, y los animales, lástima, que yo no las puedo, no, no pude, bajar el video, para cargarlo acá en la web, pero en este, en esta charla, pero, los animales, dejaban, lo comían, pero a fondo, como si fuera, el pasto de mejor calidad, y claro, cuando uno ve esta calidad, no se equivoca, y hay otro productor, que no sé si está conectado, en esta, en esta videoconferencia, de Jacito Araos, Hugo Dalmás, que por culpa de él, me metí en el tema, de la rama negra, y estoy agradecido, porque, está produciendo carne, y terneros, gracias a este yuyo, a la rama negra, y quiero cerrar, este capítulo, y ahora cerramos el bloque, que hoy, la rama negra, en las farmacias, se consigue, una yerba, o té, que es, digestivo, hoy, de un yuyo, gracias. Bueno, este, hemos finalizado, el primer bloque, este, donde pudimos apreciar, como se pueden aprovechar, las plantas, que por otro lado, las eliminamos, para que no molesten, los cultivos, así que, este, vamos a quedar abiertos, inclusive, los productores, que nombró Aníbal, si quieren hacer algún comentario, es el momento, está muy bueno, si pueden abrir el micrófono, y, y hablar directamente, el que no lo quiera hacer, lo escriben, como hizo Martín, este, recién, que pregunta Aníbal, si existe toxicidad, en la rama negra. No, no, en la rama negra, no existe toxicidad, yo, yo quiero, hoy hice un comentario, muy rápido, porque, a ver, se imaginan, que hay demasiada información, de todas estas cosas, pero, yo tengo que respetar, un orden, y un programa, y un horario, pero, yo no hice comentario, de, del Cardo Russo, donde había, hay muchos trabajos, en internet, que hablan de toxicidad, el Cardo Russo, tiene una sustancia, que se llama, ácido oxálico, y tiene, potasio, altos niveles de potasio, el ácido oxálico, hay muchos productores, que, que me han contado, que han, pero no de hoy, de 40, 50, 60 años atrás, después de cosechar, el, los trigos, en nuestra región, del sudoeste, de Bolognese, había mucho Cardo Russo, echaron los animales, y se encontraban, que había, diarreas tenían, y es cierto, porque es un forraje, de tan alta calidad, también hay diarreas, con los verdes de invierno, con la alfalfa pura, o con los raigraces, lo que hay que hacer, con el Cardo Russo, empezar a comerlo, muy bajito, cuando tiene, los primeros 4, 5, 6 centímetros, hasta los 20 centímetros de altura, y hay que hacerlo, hay que hacer un acostumbramiento, el primer, durante una semana, un día, el primer día, se le hace, le echan comer una hora, el segundo, se aumenta a dos, a tres, hasta ocho, nueve días, y ya después, se abre las 24 horas, pero hay que hacer, ese acostumbramiento, por un tema digestivo, pero no hay ningún riesgo, en Cardo Russo, de toxicidad, en el caso de Ramalegra, tampoco, a ver, en el libro, este que yo les decía, de producción de caras, en forrajes naturales, hay, el anteúltimo capítulo, habla de plantas tóxicas, y esas sí que son malezas, como, el duranillo blanco y negro, los enesios, yuyo sapo, o, o tarjeta y minuta, es decir, hay muchos yuyos, que son tóxicos, y que no hay que usarlos, por eso, el abordaje, cuando yo, empiezo a hacer un trabajo, con un yuyo nuevo, que no tengo información, lo primero que averiguo, que no haya toxicidad, en la rama negra, no hay toxicidad, lo que de nuevo, si hay, si la agarra muy tierna, acuérdense, que tiene 17, 18, por ciento de proteína, si la agarra muy tierna, y a un animal chico, puede ser que le tenga diarrea, pero no, no lo va a matar, lo que tiene que hacer, como hace con un, con una alfalfa, o con una, o con un verde de invierno, tiene que hacer un pequeño acostumbramiento, que su, eh, se adapte a esa, a esa, a ese forraje, de altísima caridad, y acá viene la locura, la expresión loca, estamos hablando de un yuyo, no estoy hablando de nada sembrado, y si yo, eh, eh, quiero tener buenos resultados, tengo que respetar determinados parámetros, y, y manejos. eh, Kofirov, pregunta, el abre puño, ¿a qué altura? Kofirov, el pastoreo. Bueno, el abre puño es lo que vamos a ver ahora, y con el abre puño, se van a volver a impactar, y en los que no se han impactado hasta ahora, con lo que hemos, eh, estado charlando, se van a impactar con el abre puño. eh, pero, y justamente, ahí sí que me gustaría, y al final de la, de este segundo bloque, y de la charla de hoy, eh, está conectado Ariel Sebal, donde hicimos los trabajos, él, él, él comió, la flor, a mí me gustaría que él hiciera un comentario de la flor amarilla fresca, que la comió verde, con el, junto con el agrospiro, pero que lo diga él, no, que no lo quiero decir yo, y él, me gustaría que al final, él haga un comentario de, lo de abre puño amarillo, que lo comimos, hicimos un pequeñito trabajo el año pasado, y hoy, está comiendo abre puño amarillo, pero, ese, el tema de abre puño, yo lo dejaría para el final, porque viene, viene después de este primer, en el segundo bloque, pero si Ariel está en contacto, eh, ahora, y puede hacer un comentario de la flor amarilla, fresca, verde, con el, cuando lo come con el agrospiro, que lo haga, y si no, lo dejamos para el final. Bueno, Ibar, ¿me escuchás? Sí. y soy Ariel, no sé si querés, eh, que comente algo de la flor amarilla. Dale, 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 comentá, comentá. Eh, sí, bueno, primero, buenos días a todos, mi nombre es Daniel Sebal, soy de la zona, del, estamos al oeste de Bahía Blanca, bien, bien sudoeste, de la provincia de Buenos Aires, una zona bastante complicada, y, bueno, eh, el tema de la flor amarilla, ya, bueno, ya hace mucho tiempo que lo conozco a Aníbal, y, y sigo su trabajo, y siempre me impactó mucho la flor amarilla, porque lo que abunda en la zona nuestra es la flor amarilla, eh, y, bueno, eh, lo que contaba hoy Aníbal, que la, la comen a la flor amarilla, tanto fresca, como seca, como, en cualquiera de sus, eh, de sus estadios, la flor amarilla, al menos, de lo que yo puedo hablar en el campo mío, y Aníbal tiene, eh, innumerables videos, porque cada vez que, que encuentro una vaca en el campo, comiendo flor amarilla con mucha avidez, le grabo y se los mando los videos, porque si no, hay gente que no lo quiere creer, eh, eh, lo que pasa es que, hay algo que venimos, eh, siguiendo con Aníbal desde hace un tiempo, y es que, eh, yo la, la, la flor amarilla, se la, mezclo siempre con alguna pastura, eh, yo en el campo tengo, eh, agropiro, y también tengo mi hijo perenne, eh, y bueno, yo hago siempre, como le digo a Aníbal, una especie de experimento, yo dejo, dejo abierto el, el potrero, y los animales comen a voluntad, eh, y van alternando la flor amarilla, con el agropiro, o con el, o con el mijo perenne, eh, y es lo que, bueno, eh, con Aníbal, vamos a, en algún momento, estudiarlo más a fondo, es si, tal vez, eh, la forma en que comen la flor amarilla, con esa, con esa avidez, y, y prácticamente la terminan, yo el otro día le decía a Aníbal, mira, Aníbal, se me terminó la flor amarilla, voy a tener que sembrar, porque ya me terminaron la vieja, y la nueva también, se la están comiendo toda, eh, pero la, la, la siguen comiendo, y yo, yo quiero saber, bueno, vamos a ver si es por, 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 por hacerlo consociada con, con una, con una, con una pastura, como un agropiro, o como con un, con un mijo perenne, pero, no sé si en algún día, alguien quiere videos, y eso, yo tengo videos, que Aníbal los tiene, eh, y, y la forma en que lo comen, es como si estuvieran comiendo, un verdeo, prácticamente. Gracias Ariel, después, quiero que hagas un comentario, al final de, de la charla, sobre el, el abre puño amarillo. Bueno, bueno. Bueno, gracias Walter, tengo más preguntas, Aníbal. Sí, vamos a dar cinco, cinco minutos, para preguntas, y después la dejamos, las otras para el final, pues está todo, va a estar todo muy vinculado, uno con otro, eh, para no alargarlo demasiado. Ok, vamos a tratar de cumplir, con todos, entonces vamos a tratar de hacer, cortito y al pide, Aníbal. Sí. Este, cómo se, cómo se estiman, las ganancias de peso, con respecto al desbaste, qué criterio se usa. Y después, la misma persona, si han analizado, la confección de rollos, con el tema de micotoxinas. Bueno, a ver, son, cortito, eh. La segunda, no, la segunda pregunta, es de otro tema, que yo, es una videoconferencia, que la tenemos preparada, para febrero del año que viene, que es hongos, y micotoxinas. Es un tema, muy complejo, y muy importante, y justamente, esa época, febrero, marzo, es clave, pero, por eso, no quiero, no quiero entrar en el tema, de micotoxinas, y, de, y de hongos. Pero la primera, sí, voy a hacer un comentario rápido, ya no se usa más, hacer desbaste. Los primeros trabajos, eh, o últimos trabajos, del tema de desbaste, fueron de la América del 70, del Año, del Inta Balcanza. Hoy, ya no se, no se, no se, no tiene ningún sentido, hacer desbaste. No hay ningún, ningún motivo, real, técnico, para, para que justifique hacer desbaste. Sí, lo que sí hay que hacer es respetar el horario, el horario de pesada, y tratar de respetar, que cuando, no de respetar, de considerar que cuando hay un cambio de cultivos, de, por ejemplo, ocurre en abril, mayo, cuando yo vengo comiendo cultivos de verano, que puede ser solo forrajeros, pasturas, y paso a comer un verneo de invierno, en abril, mayo, de una vera, de una cebada, de un ceteno, que tienen totalmente calidades distintas, y aguas, concentraciones de aguas, totalmente distintas, hace que la primer pesada es mentirosa, porque la primer pesada del animal, se, 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 se desbasta mucho, cuando la primer pesada de los verdes de invierno, por eso, cuando, y lo mismo ocurre cuando paso de un verdeo, al final, allá por octubre, septiembre, octubre, paso de un verdeo de invierno, a una pastura de octubre, noviembre, lo mismo, esas pesadas, esas pesadas, hay que tomarlas con pinza, los valores, pero en líneas generales, hay que respetar el horario, y nada más. Bueno, dos últimas preguntitas, Aníbal. Dale. La rotación del lote, esto lo pregunta Mike, como chuto, la rotación del lote, ¿se debe hacer en función de la especie preferida, por el animal, o la que hay con más intensidad? No entiendo. Supongo que hay, la que hay más cantidad de plantas, no, no entiendo la pregunta, yo, a ver, quizás, a ver, voy a hacer un comentario, que sirve para todas las especies, todos estos yuyos, cuando estos yuyos, yo lo tengo, cualquiera, lo tengo, mezclado con un verdeo de invierno, con una pastura, sin duda, comen primero el verdeo de invierno, o la pastura, y dejan para lo último, el yuyo, esto es lo que le ocurrió, en Pellegrini, ese productor, que sembró una avena, y comió la avena, y le quedó abajo la rama negra, y el productor, no aprovechó esa rama negra, porque primero, los animales comieron el verdeo de invierno, por eso invitó, a su vecino, a Pablo Echeverry, si quería comer la rama negra, y comió la rama negra, pero con un resultado espectacular, por eso digo, cuando al animal, se le da oportunidad, comer un forraje sembrado, de mejor calidad, que un yuyo, primero come el sembrado, esto es como si yo tengo acceso, en una mesa, me ponen sándwiches, de jamón serrano, y pan duro al lado, y seguro que yo voy a comer el sándwich, ahora, si yo me como todo el sándwich, y tengo más hambre, voy también a comer el pan duro, y esto es lo que ocurre con los yuyos, cuando están mezclados con las pasturas, ahora, cuando yo tengo, en una primera, otro comentario, que puede estar vinculado, a la pregunta que hicieron recién, ninguno, o son muy pocos, a mí por ejemplo, me pasa con muy pocos casos, de rama negra, pueden haber casos de cardorruso, o de flora amarilla, que el potreo, que predomine ese cultivo, ese yuyo solo, en general, no predomina un solo yuyo, hay varios yuyos, por eso a veces, yo no puedo hacer un trabajo experimental, me pasa con las alicornias, que las vamos a ver ahora, que en Carué, hay alrededor de la laguna, hay salicornias, que yo podría hacer algún trabajo experimental, pero como está mezclado con otros yuyos, con agropiros, con festucas, y están en manchones, yo no puedo hacer un trabajo experimental, para decir, la ganancia de peso que tuve con las alicornias, porque es mentiroso, porque no comieron solamente salicornias, lo mismo que me ocurre con los otros yuyos, es muy raro encontrar un potreo, que esté un solo yuyo, y yo pueda hacer un trabajo experimental, en general están mezclados, y cuando están mezclados, no puedo hacer un trabajo experimental, lo que sí puedo es aprovecharlo, pero no puedo tener un dato experimental, que yo pueda transmitir a través de estas charlas. Bueno, Níbal, mirá, después, acá hay preguntas sobre otras especies, que capaz que vas a hacer referencia, en esta segunda etapa que viene, y si no, por ahí vas, te transmito la inquietud, por si querés responderlo ahora o después. Jero Galarce, info sobre pelo de chancho, o sea, distiquis, el pásco salado, y Rodolfo pregunta sobre el olivillo, y morenita. Vale, y bueno, todo, lo dejamos para el final, lo dejamos para el final, lo dejamos para el final. Bueno, arrancamos entonces con la segunda etapa. El segundo bloque. Abre puño amarillo, que estos son fotos, son fotos y comentarios de Ariel Sebal, que me gustaría que después, al final de la charla, haga un comentario, como lo hizo recién con la flor amarilla, porque con esto, él hoy está comiendo el abrepuño amarillo. Cuando uno habla de abrepuño amarillo, y lo ve con estas espinas, que uno no, si anda con alpargata, directamente no puede entrar al potrero, tiene que andar con botas, dice, no puede ser que este forraje, este yuyo, sirva para algo. Es el mismo concepto, que estamos, que está instalado, en la mente de los productores, y de muchos profesionales, de que cuando uno habla de estos yuyos, como la rama negra, como el cardorruso, como la flor amarilla, como todos estos yuyos, que diga, no puede ser que sirva para algo. Y nosotros, hacemos ese prejuzgamiento, antes de empezar. El primer, cuando uno, alguien tiene acceso, al libro este, que hoy le decía, de producción de carne, con forraje natural, el primer trabajo, no es mío, es de la ingeniera, Mariela Viña, la hija de Mario Viña, que su tesis de grado, de facultad de la Universidad del Sur, la hizo, comparando la calidad, del abrepuño amarillo, versus la avena, el berreo de avena. Vamos a ver algún número, de ese trabajo. Y eso me impactó mucho, y ahí empezamos a avanzar, en el tema. Estas son fotos, de algarrobo, que me mandó, Ariel Sebal, donde acá estamos, fíjense la fecha, acá empezamos a hacer, algunos trabajos, el año pasado, agosto del 2019, donde se ve, el abrepuño amarillo, y al lado una foto, de un verdeo encañado. Y acá están las calidades, estas son las, fíjense, el abrepuño, flecha verde, contiene de 13 a 16 de proteína, y el verdeo de avena, sembrado, y encañado, en uno de los mejores momentos, en calidad, de 14 a 16. O sea, estamos hablando, de la misma calidad proteica. Y fíjense en abajo, donde está la segunda flecha, verde, la digestibilidad. 73 de digestibilidad, el abrepuño amarillo, y 75 de verdeo de invierno. De avena, de este ensayo. O sea, a ver, yo avena, puedo tener una avena, en esta época del año, que está verde, amarillento, no tiene más de 65 de digestibilidad, y no tiene más de, de 8, 9, 10 de proteína. Es decir, esta avena, que estamos viendo acá, es una avena, en el mejor, de los momentos de calidad. Comparándolo, con un abrepuño amarillo, chico, en estado de roseta, pero que estamos hablando de la misma calidad, uno es un natural, y el otro es un cultivo que yo lo tengo que sembrar. Estos son de fotos de Ariel, que me mandó, donde acá pastoreo con vaca de cría, fíjese que interesante, hay dos fotos, uno con dos vacas por hectárea, y el otro es con una vaca. Es el mismo campo, en los potreros vecinos, con abrepuño amarillo, en los dos casos, pero acá nos está demostrando, que para hacer un mejor aprovechamiento, tengo que trabajar con alta carga, para lograr un mejor aprovechamiento, y rebrote de ese abrepuño. El estado de las vacas de cría, antes de comer abrepuño amarillo, estas son fotos de Ariel, que quiero que él me las confirme o no, pero fíjese, son fotos que él me mandó, la vaca con el ternero al pie, y después, dos meses después, el estado de la vaca, del mismo campo, gracias al abrepuño amarillo. Estas fotos, interesantes también, de un abrepuño, que se comió, y esto quiero dejar como mensaje, que cuando cualquier productor, que está en esta charla, tenga oportunidad, porque eso está hoy, el abrepuño amarillo, hoy está, si lo tiene en el potrero, ya empiece a comerlo, porque si no lo come, le pasa esto, y estamos, fíjense en la fecha, Ariel Sebal, septiembre, octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado, uno que fue comido, y el otro que no se comió, y el que no se comió, pasa esto, que acá sí, que ya no lo quieren comer, aunque, Ariel, les va a contar, porque me mandó otro video, donde, las vacas, pero las vacas de Ariel, tienen una, la lengua de hierro, me parece, o de acero, porque soporta, hasta la espina, de este, de este abrepuño, que está así, con, con espinas, esto es, esto es lo que hicimos, acá en Coronel Pringles, en un tambo, fíjense en la fecha, diciembre del 2019, el año pasado, donde, había un verdeo de avena, y abajo, abre puño, y el verdeo de avena, se había pasado, ya estaba con las, fíjense las espigas, todas las panojas, todas amarillas, para leche, no sirve, y un tambo, de 18, 20 litros de leche, cuando yo ya, como veníamos ya trabajando, con el puño amarillo, en Médanos, con la foto que hablábamos, vimos recién, el productor, el tambero, Rafael Stittenberger, un abogado de Pringles, me dice, Aníbal, ¿cómo hacemos para, sostener la producción de leche? Porque voy a tener que seguir, suplementando con, algún concentrado, digo, no, no, pará, vamos a aprovecharlo, a este, a este abre puño amarillo, que tenemos en el rastrojo, de avena, que el rastrojo de avena, como tal, hubiéramos bajado, 4 o 5 litros de leche, gracias al abre puño amarillo, la pudimos sostener, pudimos sostener, los 18 o 19 litros, porque comían, calidad, en el abre puño amarillo, y comían fibra, con el rastrojo de avena, salicornia, de esto, a ver, en el libro, tengo un desarrollo muy grande, y hay unos platos de comida, que yo los invito, a que, a que lo vean, porque realmente, ahí, en Tierra del Fuego, están haciendo, unos, unos trabajos espectaculares, la salicornia, necesita suelo, agua con sal, en, en el libro, que hoy les mencioné, está, hay un trabajo, de Portugal, y de España, donde siembran, siembran las salicornias, en, en Europa, se llama, espárrago de mar, es un plato gourmet, es un plato, que se usa, en la, en la cocina, de, de alta calidad, y cara, de Francia, de Alemania, de Italia, y, y bueno, por eso, lo siembran ellos, porque lo comercializan, acá lo tenemos natural, alrededor de las lagunas, y en, en la, en Tierra del Fuego, cuando sube el mar, y después baja, deja una especie de laguna, se llaman marismas, y ahí, las, la desarrolla, esta es una foto de un caso, desarrolla la salicornia, en forma natural, la salicornia, fíjense, en la, la foto, está, está, eh, vinculada, a, a la sal pura, si, si no hay sal, no hay agua con sal, no se puede sembrar, no se desarrolla, por eso, en este, en este trabajo, que yo presento, en el libro, de Portugal, y de España, siembran, siembran, y después riegan, con agua, con sal, para que la salicornia desarrolle, fíjense, en la segunda foto, le dicen espárrago del mar, porque tiene, un aspecto parecido, y hay un, y hay, está conectado, en esta charla, un amigo, de Carué, Jorge Carrizo, que usa, eh, sal de salicornia, porque, la sal de salicornia, no tiene sodio, es, es para, justamente, para los, los hipertensos, y eso se consigue, en Argentina, la sal de salicornia, así como, hoy hablamos del té, del té de, de rama negra, esta la calidad, yo le estoy mostrando, una, una, una síntesis, muy apretada, de estos temas, mire la calidad, 14 de proteína, 75 de digestibilidad, baja fibra, es decir, todas las flechas verdes, todas, yuyo colorado, eh, a ver, de, de yuyo colorado, no tengo ningún trabajo, si hay algún productor, que lo está escuchando, o profesional, que tenga mucho yuyo colorado, en su campo, que tenga quinoa, que tenga, eh, estos, estas forrajes naturales, que, que, que son malezas, para la agricultura, y son buenezas, para la ganadería, yo, lo invito, que se pongan en contacto conmigo, para ver si podemos hacer, algún trabajo de campo, experimentar, pero insisto, tiene que estar, homogéneo, el cultivo, fíjense, el amarantus, o yuyo colorado, está, la calidad del yuyo colorado, está comparado, con, eh, el grano de cebada, de maíz, de arroz, y de trigo, fíjense, los niveles de proteína, con respecto al, al, al amarantus, al, al, al yuyo colorado, el yuyo colorado, y la quinoa, eh, el fruto, tiene, se hace, tiene harina, y se hace en pan, en, en el norte argentino, y en Bolivia, y en Perú, hacen pan, hacen, usan para, en reemplazo del trigo, lo único que tienen que tener cuidado, que hay que lavarlo muy bien, porque tiene saponinas, y eso puede ser tóxico, pero lavándolo muy bien, no hay ningún problema, eh, árboles, eucaliptus, fíjense la fecha, enero de 2008, productores de la región, eh, yo estaba en la experimental, eh, viviendo, eh, de Bordenave, me dijeron, eh, podemos usar la, eh, estamos usando la rama de eucaliptus, pero queremos saber si sí, para algo, si, si lo estamos usando como una especie de emergencia o no, y si, y si las vacas lo comen, porque están desesperadas, y necesitan comer algo, y, hicimos este trabajo, y fue tan impactante, y lo único que hay dando vuelta al internet, engorde con, con ramas de eucaliptus, hecho 2008, 2009, si los invito a alguno que entre a internet, pongan, engorde con ramas de eucaliptus, y aparece el trabajo este, desarrollado, yo acá hago una síntesis, muy apretada, eh, hicimos el primer trabajo, en, en noviembre del 2007, y terminamos en enero del 2008, dos meses, y el resultado fue tan, tan bueno, en resultados productivos, en ganancia de peso, que no me animé a sacarlo a la calle, no me animé, porque dije, no, acá hay algo raro, que yo no lo estoy viendo, y entonces, de pronto, eh, no puedo difundir, algo que todavía, yo tengo dudas, fíjense que usamos, 12 vaquillonas angus, de 265 kilos, son, vaquillonas, vaquillonas, de plantel de bordenave, de la experimental, vaquillonas, de futuras madres de plantel, y, y estaba yo jugando con, con, con animal, un animal demasiado delicado, para equivocarme, para hacerlo mal, entonces, hicimos el trabajo de verano, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo de, en el invierno, repetirlo, en el invierno del 2008, del mismo año, de julio, dos meses también, y la sorpresa fue mayor, ¿por qué? porque mejoramos las ganancias de peso, del verano, eh, fueron tres tratamientos, los tres fueron más o menos, con el mismo objetivo, eh, el primero, tratamiento uno, era rollo de, de centeno, en el verano, y después en invierno, usamos rollo de mijo, todos, dos kilos de grano de maíz, y un kilo de piel de girasol, todos, los tres, pero el testigo era, dos kilos de grano de maíz, y, y, y un kilo de piel de girasol, y rollos, lo loco de todo esto, que la calidad de los rollos, especialmente el de centeno, que fue con espigado, fue espectacular, y, y, y la ganancia también fue muy buena, ya la vamos a ver, ahora el dos, le pusimos rollo, le sacamos un poco de rollo, de cinco kilos, pusimos tres, y ya pusimos rama de eucaliptus, dos kilos, dos kilos y medio de rama de eucaliptus, por día, y lo mismo, el mismo grano, y el mismo pellet, y el tres, ahí le sacamos el rollo, mantuvimos el grano, mantuvimos el pellet, y le pusimos las ramas a voluntad, que comieron cuatro kilos, o sea, le pusimos a voluntad, y bebimos los consumos, y comieron cuatro kilos, fíjense las calidades, la calidad de la rama promedio, una rama de un eucaliptus estoy hablando, no estoy hablando de un cultivo de invierno, una pastura, no, no, una rama, de un árbol, estoy, dio un promedio de 10% de proteína, y un promedio de 44% de digestibilidad, y yo no voy a profundizar el tema este, de FDN, que significa fibra, fibra de detergente neutro, no quiero profundizar, pero sé que hay profesionales que están conectados en esta charla, y yo tengo una, en la charla pasada, del mes pasado hablamos algo de fibra, y dijimos que hasta 60% de fibra, de FDN, que tenga un alimento cualquiera, el alimento se degrada en el mismo día, dentro de las 24 horas se degrada, y sigue, se metaboliza y sigue su camino, dentro del animal, pero entre, cuando pasa de los 60, 70% de fibra, puede estar 3, 4, 5, 6 días dando vueltas en el rumen, y hay menor consumo, menor producción de carne, fíjense, los, los dos rollos de misco y de centeno, tienen 66, 73 de fibra, es decir, estos dos rollos, a pesar de ser dos rollos de buena calidad, para rollos, 60 de proteína, de digestibilidad, tuvo alta fibra, y el grano, y el pelo de girasol, bien, estas son las fotos, a ver, yo, en las charlas que hacemos presenciales, yo le digo a la gente, por favor, que no se rían, lo que van a ver, porque, fíjense la fecha, 29 de julio del 2008, este segundo, el de invierno, las vaquillonas, acá el experto, Jorge Prost, de, perdón, Roberto Prost, de, Intabor de Nave, un, un, un compañero de apoyo, un apoyo espectacular, es el que atendía, que daba de comer a los animales, que cortaba las ramas, después le voy a hacer un comentario rápido, fíjense, esta ternera, lo que están comiendo, pleno invierno, ramas, el tallo, el tallo, lo loco, la primer foto, es lo que él sacaba, fíjense que la, se ve por el, se ve la oscuridad de la mañana, a la tarde, le ofrecía la, bueno, una condición muy importante, de la rama de eucaliptus, hay que dividirlo, la comida, a la mañana, cortar ramas, y a la tarde cortar ramas frescas, o sea, si yo corto a la mañana, ramas para todo el día, la rama se seca, y la tarde no la come, y hay mucho desperdicio, hay que hacer el trabajo dos veces, a la mañana y a la tarde, comerla fresca, el animal, pero, poníamos a la, a la mañana y a la tarde, poníamos rama nueva, y este, pesábamos lo que se le estaba poniendo en el comedero, y al otro día, a la mañana, era lo que la primer foto, que está sacando el remanente, lo que sobraba, lo loco, que en el verano, fue al revés, en el verano, comían la hoja, y sobraban todos los palitos, y en el invierno, comían los tallos, como estamos viendo en la foto, y sobraba la hoja, que la calidad de la rama, y con hoja, tiene la mayor calidad, está la hoja, sin embargo, yo no entendí, por qué comían el tallo, en invierno, y comían el tallo, en invierno, porque tenía bajo fibra, como lo acabamos de ver a tabla, pero, y esa baja fibra, le permitía mejorar, los compuestos químicos, y le mejoraba, el calor interno, el animal, miren la otra foto, fíjense la fecha, 29 de julio, estaban comiendo el tallo, y dejaban las hojas, porque el tallo, significaba, para el organismo del animal, calor, son todas fotos, de este ensayo, y todas tienen un común denominador, en verano comían la soja, y dejaban el tallo, y en invierno, comían básicamente el tallo, y dejaban las hojas, las ganancias de peso, la del primer tratamiento, al que tuvieron los rollos, y el grano de maíz, y el de girasol, tuvimos promedio, en verano un kilo, y en invierno, 700 gramos, ganancia espectacular, una cosa interesante, antes de avanzar con esto, yo tengo un programa informático, de formulación de listas, para carne y leche, y puse, el gran, dos kilogranos de maíz, y un kilo de peles de girasol, y puse la vaquillona, esta, la, la que estamos hablando, de doscientos y pico kilos, los requerimientos, de esa vaquillona, con dos kilogranos de maíz, y un kilo de peles de girasol, apenas cubre los requerimientos, de doscientos cincuenta gramos, o sea, toda ganancia, por arriba de doscientos cincuenta gramos, con el alimento, que acompañe, es producto del otro alimento, toda ganancia por arriba de doscientos cincuenta gramos, quiere decir que acá, estos dos, esto con rollos, de, de, de mi hijo y de moa, que se puso a voluntad, la ganancia fue espectacular, un kilo en verano, y setecientos en invierno, el dos, donde tuvo, ya algo de, de rama, de eucaritus, y, pero dejamos también algo de, de rollo, las ganancias fueron espectacular, en verano, tuvimos, ocho, casi novecitos gramos, y en invierno, casi setecientos, pero lo loco, de, 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 del trabajo, este, fue el tres, donde hubo, grano de maíz, perejilasol, y ramas, nada más, donde de nuevo, el grano de maíz, perejilasol, alcanza para doscientos cincuenta gramos, de ganancia, y acá tuvimos, quinientos, quinientos, casi seiscientos gramos, de ganancia, quiere decir que, hay, gracias a la rama de eucaritus, tuvimos, casi trescientos gramos más, de ganancia, por eso de nuevo, uno dice, pero, esto es una rama, y hay, y hay, y cómo podemos lograr estos resultados, no hay ningún milagro, solamente, ustedes miran, y me lo han dicho alguna vez, me dicen, sí, pero ¿por qué no hiciste un tratamiento con ramas solos, sin, sin, sin nada más, sin grano, sin pele? Y le dije, no, no lo puedo hacer, porque, sería una irresponsabilidad mía, como profesional, porque una vaquillona, de esta característica, que eran animales de plantel, no eran animales para engorre, que, que, que después salían del sistema, sino, que daba para futura madre del plantel, y el, y Borrenave tiene un plantel muy bueno, en cuanto a calidad genética, yo no, yo sí sabía, si le iba a dar solamente rama de eucaritus, teniendo ya análisis previo, de la, de las ramas, sabía que le iba, la iba a perjudicar, a la, a la vaquillona, y yo no podía jugar con ese riesgo, por eso, le pusimos la base, de dos kilos de grano de maíz, y pele de girasol, pero, de nuevo, cualquier productor, que no está escuchando esto, sé que hay productores de la zona, que, que tiene alguna experiencia, en el tema de eucaritus, saben que pueden usarlo sin problema, pero, de nuevo, siempre traten de no, que no sea exclusivo a las ramas, ¿cómo podemos aprovechar todo esto forraje? Bueno, hay un montón de, de, de alternativas, yo ahora voy muy rápido, ¿por qué? porque la, la, la charla, la videoconferencia de, de jul, de, perdón, de diciembre, que es el segundo jueves, es el, el 10 de diciembre, de próximo, a las 9 y media de la mañana, vamos a hablar, de estos, de, de bloques multinutricionales, y aditivos líquidos, yo hoy, de estos dos, voy a hacer una, una, un pantallazo, pero ligero, solamente, para, comentarles, de que son, yo, a todos estos yuyos, que estamos usando, y ramas, y árboles, y además, un comentario final, que quería hacer de los eucaliptus, antes de, de salir del tema, los eucaliptus, tienen, en su estructura, tarinos, y saponinas, los resultados productivos, que yo estoy, y, y no solamente los eucaliptus, hay muchísimos árboles, la glicina, el, el, la titonia, la leucaena, tienen, taninos, y saponinas, los taninos, y saponinas, mejora el uso, de la energía, de la, de la dieta, del alimento, que uno le está dando, yo, expertos, en todos estos temas, me dijeron, vos tuviste estos resultados, con eucaliptus, gracias, además de la calidad, gracias, a los taninos, y a las saponinas, que tienen, la rama de eucaliptus, por eso, este, todo, cuando yo, logro, los resultados, que estamos logrando, con, con los yuyos, con las buenezas, con los árboles, nunca, o nunca, la mayor parte, de las veces, tratamos de usar, este, algún otro, suplemento, aditivo, para mejorar la producción, porque cualquiera, de estos yuyos, en pleno invierno, las calidades, el pasto puna, paja, la bicachera, la flora maría, cualquiera, las calidades, en pleno invierno, se reducen, significativamente, y si yo, quiero sostener, buenas ganancias, de peso, con las categorías, que corresponda, tengo que ayudarlas, con algún suplemento, por eso, estamos, usando muchísimo, del 2007, 2008, los bloques, multinutricionales, pero, elaborados, en forma artesanal, no comprados, no comprados, pero eso, ahora, vamos a hacer un pantallazo, muy rápido, pero vamos a profundizarlo, y, como producto, de esta charla, me gustaría que, volvernos a encontrar, en el día de diciembre, próximo, cuando vamos a profundizar, estos dos últimos temas, bloques, y el aditivo líquido, con respecto, a los granos, yo no voy a entrar en detalle, a un tema, que no, que tenía que haberlo, comentado a comienzo, pero, los que se han, han participado, en otras, en otras videoconferencias, lo saben, hay una publicación, de este tema de hoy, de todas las videoconferencias, hay una publicación, todas, y, y esa, Mirta Ramos, nuestra secretaria, después, a vuelta de correo, se la, se la va a enviar, a cada uno de los, de los, este, participantes, de este encuentro, si hay alguno, por algún problema, de internet, no reciba, nos avisa, que nosotros, se la reenviamos, porque hay muchos problemas, de internet, con, hoy en día, por, por todo lo que es, público conocimiento, pero, yo no quiero, que anoten nada, es todo, está todo muy desarrollado, una publicación, que se le va a enviar, que se saca de ochenta y pico páginas, ochenta y cinco, o noventa páginas, ahora, lo que voy a hacer, un pantallazo, muy rápido, de distintos granos, o distintos suplementos proteicos, pero, yo, ustedes saben, los que me conocen a mí, saben que yo uso, todos los granos, todos los granos, es más, si a mí me dan a elegir, yo, prefiero, el grano de cebada, o de trigo, al grano de maíz, el sorgo, tiene también, yo no quiero hablar de los granos, porque no es un tema de hoy, y ya hemos hablado, una de las videoconferencias, pasadas, pero, en algún momento, quizás, el año que viene, los podamos retomar, lo que yo digo, es que se puede usar, todos los granos, con respecto a la flechilla de trigo, bueno, quienes, ya, ya creo que la mayoría, lo conocen, es un suplemento proteico, espectacular, producto de las, de los molinos, de harineros, y también de fideos, la calidad de los flechillos de trigo, depende de la tecnología, de la planta, cuanto más tecnología, tenga la planta de harinera, y no voy a dar ningún nombre, para ningún conflicto, pero digo, cuanto más tecnología, tenga la planta harinera, en la región nuestra, hay plantas, de mucha tecnología, y otras de no tanto, más tecnología, significa un residuo, o un flechillo de trigo, de menor calidad, cuando son plantas chicas, harineras, que las hay muchas, en la región, el flechillo de trigo, que se logra de ahí, es espectacular, pero de todas maneras, acá pusimos un valor intermedio, y son valores muy buenos, fíjese, que son todas flechas verdes, otro suplemento energético, el flechillo de maíz, yo no voy a entrar en detalles, pero sigan los colores, flecha verde, color, dato muy bueno, flecha rosa intermedio, y flecha roja negativo, en la flechillo de arroz, para gente que esté en el norte, sé que hay gente que está conectado, el problema de la flechillo de arroz, es en la grasa, que tiene altos niveles de grasa, por eso la flecha es verde, perdón, roja, y tiene buenos niveles de albinón, y de proteína, con respecto a los suplementos proteicos, de nuevo, acá voy a hacer una cosa muy rápida, pero para tener un dato, que yo uso todas estas cosas, los suplementos energéticos y proteicos, para ayudar, para combinarlo, con estos otros alimentos, que con los yuyos o con los árboles, el pelea de cebada, la raicilla de cebada, quiero hacer un paréntesis, en este punto, la raicilla o pelea de cebada, que para algunas empresas, en el mundo, no en Argentina, en el mundo le llaman pele, y en otras le llaman raicilla, es producto de las malterías de cerveza, la malta de cerveza, es el mejor alimento natural, que existe en el mundo, no hay nada superior, por eso, y nosotros, en el sudoeste de Buenos Aires, tenemos varias malterías, y hay en todo el país, y en países vecinos, malterías, porque cervezas, malta de cerveza, se hace en muchísimos lugares, entonces, es el mejor subproducto natural, que existe en el mundo, el mejor balanceado natural, fíjense la proteína, de 20 a 26, digestibilidad, energía, almidón, ácidos grasos, espectacular, pero no puedo profundizar este tema, solamente, es un pantallazo, soja, por otro, soja cruda, sojilla, yo estoy usando, desde el año 2000, sin problema, no quiero entrar en detalles, si hay algún productor, algún profesional, que quiera profundizar, algunos de estos temas, no hay ningún problema, yo después voy a ponerle, mi correo electrónico, por si quieren comunicarse conmigo, suplementos, las tortas, de soja o de girasol, espectacular, los resultados de la torta y la harina, son realmente muy buenos, el estrusado, o tortas, o es Peller, con X, son, que hay en todo el país, y en países vecinos, también, son alimentos, excelentes, desde el punto de vista proteico, algunos, algunos tienen algunas bondades, superior al otro, pero son muy buenos, todos, y acá viene, lo que yo les decía, con respecto a los bloques, y al aditivo líquido, yo ahora, esto es un pantallazo, rápido, esto es una foto, de, que sacamos en Cabildo, en el campo de Fabián Fernández, que es un, productor, que venimos trabajando, con todos estos temas, de bloques, y de aditivos líquidos, desde el año 2006, 2007, hasta la fecha, y seguimos, y cada vez más, es el productor, donde, que empezamos a, a trabajar, con bloques, muy tradicionales, elaborados por él, y su señora, Patricia, y, y bueno, lo sigue haciendo, y hemos dado charlas, eh, talleres, con él, en su campo, hemos ido a, 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 la Pampa, a exposiciones rurales, va a ser, a hacer algún tipo, de demostración, en práctica, es decir, es el campo, que más información, tenemos, del uso de los bloques, y que, bueno, eh, si Dios quiere, el, el mes que viene, cuando vamos a profundizar, el tema este, vamos a tratar, de que así como Ariel Seval, nos está haciendo comentarios, a, eh, a favor, a favor, comentarios de los que estamos hablando hoy, él, eh, me gustaría que, que Fabián Fernández, se enganche, el mes que viene, y se pueda, pueda hacer sus comentarios, pero fíjense, en las dos bostas, las dos S, sin aditivos, eh, estamos hablando de, con ferrajes secos, y con aditivos, o bloques, lo mismo, eh, esta es la realidad nuestra, y la realidad de gran parte del país, eh, esta es la zona de una foto de Villa Iria, allá atrás se ven las salinas, el aditivo, el aditivo líquido que estamos usando, es una marca comercial, que tiene, azúcar, compuestos azucarados, urea, y minerales, tiene altísima materia seca, 75, 74% de materia seca, altísima proteína, 40, 41%, para que tengan un dato, tiene, la misma proteína del pelo de soja, o la torta de soja, 40, tiene altísima energía, producto de los azúcares, y ahora se le ha puesto, se le ha puesto un poquito de jarabe de maíz, y eso mejora un poquito de almidón, tiene la misma energía del grano de maíz, y del grano de trigo, y del grano de sorbo, 3,1, 3,2 megacalorías, minerales, y una, y una, eh, proporción, y un perfil de minerales muy completo, muy completo, muy interesante, eh, este producto líquido, es un líquido, es como si fuera un aceite negro, eh, hay que usar un aditivo, un aparato especial, se llama lamedor, eh, son cisternas, distintas capacidades, con ruedas, los animales lo que hacen es lamen, la, la rueda, esto es una foto de corrientes, donde lamen las ruedas, este, porque, para evitar algún problema de intoxicación, y eso porque, generalmente estos, cuando se usa estos aditivos, los animales están hambreados, están comiendo forrajes de muy baja calidad, y entonces, y en muchos lugares tienen problemas de, de, de minerales, y como esto es rico en minerales, y, y azúcar, porque son merasa, este, los animales se desesperan, y si no se ponen una, una especie de freno, que son estas rueditas, eh, se pueden intoxicar, eh, la empresa más grande del mundo, que tiene, se dedica al tema de este aditivo, es una empresa de California, de Estados Unidos, donde hace lo mismo, de hecho, estos, estos, estos lamedores se trajeron de allá, de Estados Unidos, y, y el mismo, el mismo sistema, la misma constitución química, es la que usan allá en Estados Unidos, y la que usan esta gente de acá de Argentina. Eh, estos son lamedores que se usan para terneros, y también para ovejas. Yo de nuevo, no voy a hacer ningún, ningún detalle más, porque esto vamos a profundizarlo, el, el, el mes que viene, el 10 de, de diciembre, próximo. Acá está, esta es una foto de Carué, de este año, eh, donde estamos usando, eh, haciendo un ensayo, con estos, con estos productos, eh, especiales, y con, ahí está la foto, los terrenos tomando el, del amedor. Los bloques multidistricionales, y suplemento activador ruminal. Artesada de los dos, de nuevo, vamos a profundizarlo, el mes que viene, ahora es una especie de pantallazo, es como en las películas, que hacen los, los, una especie de, de bloque de difusión, previa a las películas, para, no me acuerdo, el copete, que le desaban en, en los diarios, para, para que, eh, entusiasma a la gente, para que la, vea la película, o lea el artículo, en este caso, lo que queremos es entusiasmarlo, para que, tenerlo de vuelta, en la charla de, de diciembre. Le aclaro, y no quiero tener conflicto, con ninguna empresa, pero estos bloques, multi-institucionales, o el SAR, suplemento de actividad ruminal, se hacen artesanal, en el campo, del propio productor, lo hace el mismo productor, y, la calidad que logran, es máxima, y muy superior, a las calidades, de los, las famosas, piedras comerciales, pero bueno, no quiero profundizar, más que eso, de nuevo, acá hay una, hay una tabla, yo no quiero entrar, en detalles, porque lo vamos a ver, lo vamos a ver, el mes que viene, solamente le quiero mostrar, un par de, de números, fíjense que son todas flechas verdes, son todos datos muy buenos, los bloques, multi-nutricionales, y el SAR, suplemento de actividad ruminal, usando como suplemento proteico, a pollo, a harina de girasol, o pez de girasol, tuvimos 42 de proteína, cuando a los bloques, o al SAR, usamos torta de soja, en lugar de girasol, tuvimos 53 de proteína, y altísima calidad, fíjense, la energía del grano de maíz, o de trigo de soja, segundo bloque, y última pregunta, si ahora sí, estoy dispuesto, a todas las preguntas que haya, bueno, habíamos quedado, te acordás, con las preguntas estas, del olivillo, y del pasto salado, bueno, yo tengo trabajo con los dos, el pasto salado, de todos los forrajes, estamos hablando, son de los, de los que tienen menos calidad, tienen entre 6 y 8% de proteína, y 45, 50 digestibilidad, pero, yo quiero, ubicarnos, en donde yo tengo, un pasto salado, son esos bajos, que son salados, y que, no hay demasiadas alternativas, y, yo no digo, que voy a producir carne, con eso, solamente con eso, no, no, pero sí, que es un forraje, que se puede comer, los animales lo comen, cuanto más, joven tiene, más tierno está, mejor lo comen, pero, es un forraje, que no hay que desperdiciarlo, para nada, de nuevo, 8, 10, 6 a 8 de proteína, un rollo de cola, de maíz o de sorgo, tiene 4 a 6 de proteína, o sea que, el pelo de chancho, tiene más proteína, que un rollo de, de cola, de sorgo, de maíz, y tiene 3 veces más proteína, que un rollo de cola de trigo, o de cebada, por eso digo, no es para desperdiciarlo, el olivillo, es un capítulo aparte, ayer, no sé si está, se pudo conectar, Máximo Magadán, porque, ayer tenía alguna dificultad con internet, el productor de Bordenada, que fue el primero que hicimos trabajo, fue la Marilla, 2007, 2008, 2009, pero, ayer estuvimos hablando del tema, este de olivillo, yo tengo, un trabajo muy rápido, que hicimos con él, él trajo, tiene campo en la pampa, y en Bordenada B, trajo olivillo en la pampa, está sembrado el olivillo, el olivillo es un pasto de los médanos, toda la costa de Atlántica está lleno de olivillo, los médanos, y cuando uno va al sur de Bahía Blanca, para Azkazubi, Buratovich, Pedro Luro, está lleno de olivillo en los costados de la banquina, en Mendoza, lleno, me pasó ver un venido cerrado, un par de años, estaba sembrado el olivillo, olivillo de 60, 80 centímetros de altura, el olivillo fresco, no lo comen, algo similar a la flor amarilla, pero al olivillo, lo cortamos, se corta, y se deja orear, no más de una hora, menos, pero pónganlo una hora, el olivillo lo devoran, el olivillo tiene entre 10 y 12 de proteína, con Máximo Magadán, quedamos ayer, que cuando, de la charla que tuvimos por teléfono, que cuando se tranquiliza el tema este de la pandemia, vamos a abordar un trabajo de olivillo, el olivillo habría que hacer cortes para rollos, o para fardos, o con una desmarizadora cortarlo y dejarlo orear, hay estrategias de distintos tipos, pero de nuevo, es un forraje muy interesante, porque hay mucho volumen, son forrajes, hay olivillos que tienen 80 metros de altura, y que yo, si puedo hacer rollos de eso, voy a lograr un rollos de regular, a buena calidad, de hablar de un rollos de 9, 10, 12 de proteína, es muy bueno, entonces, y con costo cero, porque el yuyo lo tengo yo en mi campo, el único problema que tengo, que tengo es, tener una superficie homogénea, como para justificar, cortar y hacer rollos, pero si en la pampa, hay muchos lugares que sí es homogéneo, lo que no puedo hacer rollos es de olivillo en humedano, porque se cae el maquinista, el tractor, pero si yo lo tengo dentro de un potrero plano, y está más o menos parejo, como para justificar, cortar y hacer rollos, si hay algún productor que está en esa situación, y no es solamente de la pampa, yo sé que hay gente que está conectada de Santiago del Estero, bueno, y de otras provincias, pero digo, si tienen, por favor, comuníquense conmigo, porque podemos hacer un trabajo muy interesante con el olivismo. De Martín, Aníbal, ¿qué cantidad de soja entera se puede utilizar en animales de 180 kilos, que están comiendo un diferido de sorgo maíz? Soja, por otro, soja cruda, entera, para cualquier categoría, desde el estete en adelante, no antes del estete, pero desde el estete en adelante, de 160, 180 kilos para adelante, cualquier categoría se puede hacer 0,3% del peso vivo, si tiene 200 kilos por 0,3 da 600 gramos, si tiene 300 kilos da 900 gramos, si tiene 400 kilos, 1,2 kilos por día, 0,3% del peso vivo por día de grano, de poroto de soja crudo, y no pasarse de ese nivel, de esa cantidad, ningún problema, los primeros trabajos fueron a espartillar, en el campo de los Gardes, Daniel y Antonio, no me acuerdo bien, de Gardes, en el año 99-2000, los primeros trabajos hicimos con poroto de soja crudo, y sojilla, la soja partida, pero de nuevo, 0,3% del peso vivo, y no hay ningún peligro, si hay que tener cuidado de que un animal no coma el doble, por eso hay que tener cuidado con el tema de los comederos, si yo no tengo comederos y lo uso en el piso, un metro, abajo un eléctrico, un metro por animal, un metro, no 50 centímetros, no, un metro, por animal, y el poroto entero, así como viene, no hay que morir, no hay que hacer nada, y el resultado es espectacular, entre 32 y 38, depende del tipo de grano, de poroto, pero entre 32 y 38, por ciento de proteína. Mientras surgen algunas otras inquietudes, preguntas o aportes, vos en el bloque anterior le habías sugerido o pedido a Ariel, que hiciera algún aporte, querés repetírselo? No, sí, yo creo que Ariel estaba, no sé si Ariel estás conectado, Sí, está conectado, Sí, estoy acá, estoy acá Aníbal. Me gustaría que hagas, comente lo de Abrepuño Amarillo, y lo que estás haciendo hoy, y lo que pasó el año pasado. Sí, bueno, bueno, le quería comentar a las personas que están conectadas, nosotros el año pasado, en la zona nuestra, tuvimos una, una sequía terrible, por eso ahí yo la foto que le mandé primero de esa vaca con ternero, que en un estado muy, que es un calculo que ni a una clasificación de cuatro llegaba esa vaca, nosotros salimos de una sequía que fue muy terrible para la zona nuestra, y después cuando yo le mandaba las fotos a Aníbal, fue cuando empezó a llover, la primera lluvia que tuvimos nosotros, buena prácticamente el año pasado, fue en octubre, empezó a brotar el agropiro, perdón, el Abrepuño, en la forma en que lo mostraban las fotos, y bueno, ahí fue que lo empezamos a pastorear a las vacas, porque prácticamente era lo único que teníamos, eso, y las pasturas, que con mucha dificultad, el agropiro regrotaba un poquito, y un poquito el llorón, entonces yo le preguntaba a Aníbal, porque lo que decía Aníbal, que muchas veces es difícil encontrar en un potrero, un pasto predominante, como alguien preguntaba, y en el caso de este potrero, que le mandé fotos a Aníbal, si ustedes ven las fotos, verán que es muy predominante el agropuño, yo siempre le digo a Aníbal, que parece que lo hubiera sembrado, porque la alta densidad de plantas que hay, parece como que fuera sembrado, yo les puedo asegurar que hoy lo ven al potrero, es un potrero de 50 hectáreas, y está celeste, con el agropuño rebrotando fuerte ahora, en la primavera, lo que sí, y alguien preguntó, es la altura del agropuño, yo esto, todo lo empecé a manejar, en base a los consejos de Aníbal, y la verdad que yo, nunca lo dejo pasar, de unos 10 centímetros, para que no largue la espina, porque después cuando larga la espina, es más dificultoso que lo coman, bueno, los míos lo comen igual, yo no sé por qué, pero lo comen igual, pero Aníbal me decía que en otros lados, donde larga la espina, el animal no lo come, entonces, uno de los manejos, al menos es la experiencia mía, cada campo, yo sé que difiere mucho, pero la experiencia mía es, mantenerlo con una alta carga, para que no se desarrolle lo suficiente, como para que largue la espina, entonces yo lo mantengo, desde el momento, donde empieza a aparecer, en agosto o septiembre, y ahí lo empiezo a mantener con alta carga, en este momento, yo estoy haciendo esa especie de manejo, que me indicó Aníbal, que es casi como el manejo, que uno le hace a una pastura, yo lo manejo a ese abre puño, como si fuera una pastura, que tengo pegado a un cuadro con agropiro, le hago el mismo manejo, que a ese abre puño, no dejarlo crecer, tiene una gran capacidad de rebrote, entonces se mantiene siempre con unos, 8 o 10 centímetros, y los resultados son, como la otra foto que yo le mandé a Aníbal, con ese animal, que se había compuesto mucho, para la miseria que nosotros habíamos pasado, y el poco pasto de que disponíamos, ustedes en la foto pudieron ver, que ese animal se había recuperado mucho, y estaba con ternero al pie, pero lo que yo destaco, bueno que esto es lo que yo empecé a hacer, en base a lo que me iba indicando Aníbal, yo le iba mandando fotos, y él me decía, es el tema del manejo, el manejo de la planta, para que no desarrolle lo suficiente, como pasa en otros casos, como el cardo por ejemplo, es vital para eso, y si uno no tiene alta carga, debería manejarlo en potreros más chicos, y bueno, en el caso mío no había mucho, no había otra cosa para elegir, pero si hay otra cosa para elegir, no darle opción al animal de que elija, la única manera de no darle opción al animal de que elija, es manejar alta carga en espacio reducido, y hacer un desmalezado adiente, entonces lo que hay que hacer, es tirar todo lo que uno tiene encima, y por 3, 4 y hasta 5 meses, el labrepuño da un pasto de una calidad, pero es excelente, mi padre, bueno que desgraciadamente falleció este año, siempre le remarcaba a los ingenieros del INTA, la calidad que tenía el labrepuño, no porque él lo hubiera medido ni nada, sino porque él veía el resultado que tenía con la hacienda, y bueno yo lo estoy comprobando ahora, también yo hice la prueba, que Aníbal también tiene fotos, pero bueno acá no pudo poner, si no se iba a ser seguro muy extenso, yo dejé un poquito de agropiro, un rebrote de agropiro, que es como unas 25 hectáreas de agropiro, un rebrote de unos 10, 12 centímetros que se secó, y a esos tenían en medio mucho, mucho abrepuño, porque es un potrero pegado a este, que yo estoy haciendo ese manejo, que también tiene mucho abrepuño, y lo dejé secar, lo dejé secar junto con el agropiro, con lo cual largó la espina, largó la flor, y yo les puedo asegurar que nos costaba caminar adentro, en la alpargata como dice Aníbal, andábamos con un ingeniero del INTA caminando por adentro, nos costaba porque pinchaba mucho, había mucho, y bueno, y Aníbal también tiene las fotos que yo le mandé después, que se comieron todo el agropiro seco, todo el abrepuño seco, y eso quedó pelado como si no hubiera habido nada, o sea que lo comieron, lo comen en todos los estadios, yo no sé si es por el manejo que yo le hago, o porque no sé qué, porque lo comen, verde, chiquito, y lo comieron seco con toda la espina, yo también tengo que, que es lo que yo remarco, es el hecho de siempre mantener alta carga, siempre alta carga, yo creo que el manejo de no darle tanta opción al animal del que elija, no sé si hace que le empiece a gustar o qué, pero en este momento ellos lo comen sin ninguna dificultad, en ningún estadio. Nosotros tenemos en la zona nuestra, siempre hubo una dicotomía acá, que la zona nuestra no es una zona agrícola, para nada agrícola, Aníbal lo conoce, sabe bien que nosotros tenemos un régimen de lluvia entre 450 y 500 milímetros, y muchas veces muchos años mal repartido, y acá durante muchos años se hizo siembra, se sembraba, no sé para qué, pero se sembraba, se pegaron algunas cosechas, pero la gran mayoría siempre fracasaban, pero ¿a qué punto con esto? Que el hecho de sembrar, ha hecho que en muchos campos se fuera matando el pasto, porque yo me acuerdo, todo el mundo enojado con la cola de zorro, y enojado con el abrepuño, entonces lo mataban, lo fumigaban, y eso ha hecho que los campos se hayan ido despoblando de ciertas pastas. En el caso mío, yo no siembro, yo me dedico excesivamente a la ganadería, y ha ido recuperando muchos pastos naturales, que en nuestros campos están perdidos, como la cebadilla australiana, como esta densidad que yo tengo de abrepuño, en muchos campos no se encuentra, porque en muchos campos lo chacrean mucho, y lo matan para hacer trigo. Yo, para finalizar, dos claves, el manejo, el manejo, el manejo de la altura, para que siempre tenga, no largue la espina, y bueno, y lo otro que yo no sé si es una casualidad o qué, porque lo tengo yo pegado con un agropiro, y las vacas hacen a voluntad, un pastoreo, salen y entran a voluntad en el agropiro, pero yo las veo, qué sé yo, a la mañana están en el agropiro, y a la tarde se van al abrepuño. Son cosas que estamos estudiando todavía con Aníbal, y cuando pase la pandemia las vamos a estudiar más a fondo, pero yo creo que el manejo consociado y alta carga son dos claves del tema de manejar, el agropiro, el abrepuño, y yo, en mi caso, para mí es casi una pastura, porque rebrota, vuelve, todos los años vuelve solo, rebrota, tiene un altísimo poder de rebrote, y yo tengo cuatro o cinco meses de agropuño, casi al nivel de una pastura. Gracias Ariel, Walter, Walter o Ariel, ¿cómo es la cosa? No, me dicen Ariel, pero bueno, mi primer nombre es Walter, por eso me dicen Ariel. Bueno, bueno, bárbaro. Flaco, yo quería, Flaco, para, quería reforzar un comentario de Ariel, porque es el mismo comentario, el mismo, con el cardorruso. Cardorruso, tiene un problema, que si no estoy preparado, con animales, con alta carga, y con una desmalezadora, yo prefiero que el productor no lo use, porque no va a tener ningún resultado. Si yo tengo alta carga, en el trabajo que le mostramos de Guadalaché, tengo casi siete cabezas por hectárea, y nos quedamos cortos, teníamos que tener más cabezas por hectárea, y lamentablemente, la desmalezadora se nos rompió al final, pero si yo logro alta carga, y tener una desmalezadora, para desmalezar cuando la planta ya se me toma más de 25 centímetros, y atraso la fisiología de esa planta, yo en cardorruso puedo estar comiendo, desde este momento, de esta época, fin de octubre, principio de noviembre, hasta febrero inclusive, o sea que, los 312 kilos, 320 kilos que tuvimos en Guadalaché, puedo aún mejorarlo más todavía, pero, lo mismo comentario que dijo recién Ariel, es el mismo comentario que va a cardorruso, y a otros yuyos, como a la olivilla, a la flor amarilla, bueno, a muchos de estos, así que este es el comentario que quería agregar, y justamente Pablo Trabuco, se está despidiendo, como algunas otras personas, y están agradeciendo, y diciendo que muy buena la charla, y Pablo también dice que en general, el común denominador de pastoreo de malezas, entre comillas, es iniciar lo temprano, y comer con altas cargas instantáneas, en estado vegetativo, esto es lo que interpreté de esta charla, es así Aníbal. Flaco, bueno, yo, a mí no me queda más que agradecerle, acá tenemos los correos electrónicos, y el sitio web, por si quieren consultarlo, y cualquier inquietud, de este tema, o de otros, y si tiene alguna situación, que podamos hacer algún tipo de trabajo experimental, que se comuniquen con nosotros, y bueno, y desde ya, le agradezco la participación de los asistentes, y los invito a que nos acompañen en el 10 de diciembre, que vamos a hablar sobre bloques multidimensionales, suplementos activados rubinales. Mirá, Aníbal, recién viene al caso, porque hay gente de distintos lugares, de Viedma, de Salta, y estábamos intercambiando por el chat, con Graciela Fernández, que es docente de una escuela de Jujuy, y viene al caso, porque me comentaba, de que a ella le encantaría, de que los alumnos, pudieran ver esta charla, pero bueno, tienen la dificultad, como deben tener en muchos lugares, que no tienen internet, y bueno, acá surgió la posibilidad, yo le pregunté, si ella puede bajar el documento, o el video en su computadora, me dice que sí, entonces lo que nosotros podemos hacer, es mandarle el video, hay un sitio de internet, en que se manda un enlace, y la persona puede bajar el video, me refiero en estos casos, donde específicamente en escuelas, y demás, lo quieren reproducir, tenemos la alternativa, de hacerlo llegar a los lugares, donde no hay internet, así que bueno, quería comentar esto, por si hay otras personas, que están en la misma situación, y bueno, agradecerle a Graciela, por el comentario, que ayudó, y a todos los presentes también, ya que se hizo una consulta, vuelvo a repetir, que toda la videoconferencia, ha sido grabada, y por lo tanto, pueden volver a acceder a ella, teniendo internet, por supuesto, conectándose con el canal de YouTube, de Inta Bordenales, se conectan al canal, y pueden volver a ver, esta y otras charlas, Aníbal, querés cerrar? Bueno, Flaco, de nuevo, gracias por el acompañamiento, a Inta, porque somos parte de la institución, y bueno, los esperamos, el próximo, el 10 de diciembre, 9 y media de la mañana, donde vamos a hablar, es el tema de bloques, y de SAR, y hay otras videoconferencias constantemente, que se está haciendo de bordo de nave, y gracias por acompañarnos, sin el apoyo de la gente, no tendría ningún sentido, el trabajo nuestro. como todos los jueves, como todos los jueves, los esperamos el próximo, si, en el próximo jueves, vamos a tener turismo rural, la gente de turismo rural, que hoy tienen, hoy y mañana, tienen su encuentro con YouTube, también si lo quieren ver, allí vamos a estar, gracias a todos, por comunicarse, nos vemos pronto, gracias Aníbal, chau, 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 chau,